El soldado vigila los espacios aéreos, marítimos y terrestres, en la protección del bosque o en las calles, en apoyo a la policía para mantener el orden público. Ahí es donde peligra la integridad territorial y la integridad física de cada ciudadano. Ahí estará presente un soldado, ofrendando su vida si es necesario, sin esperar nada a cambio, sabiendo que para un soldado la mayor recompensa es la satisfacción del deber cumplido. Soy el Sargento Raza Infantería René Enrique Iria Rojas, me siento orgulloso de pertenecer a las Fuerzas Armadas y sobre todo me siento orgulloso de servir a mi patria. RTV felicita a los soldados hondureños.